Hoy estamos presentando nuestro plan de gobierno, básicamente con cinco ejes. Trabajo para prosperar, educación, salud, seguridad y transparencia para prosperar en cinco pilares fundamentales. Prosperidad económica, esto es básicamente atraer inversión para generar empleo digno. La segunda es gobernanza y certeza jurídica. La tercera es seguridad y justicia. La cuarta es participación ciudadana y la quinta es inclusión social. Básicamente lo que queremos hacer nosotros es construir un Estado municipalista centralizado. Cambiar la forma de hacer gobierno, donde se invierte más cerca de la gente y se ejecuta a nivel local. Y se gasta menos a nivel central, porque hoy el Estado centralista ha fracasado en su capacidad de brindar servicios públicos dignos y cerca de la gente. Queremos fortalecer la capacidad de la comuna. Es el lugar donde la gente vive, convive, comparte tradiciones, cultura, forma de vida, uso de tierra y recursos naturales para vivir mejor. Queremos que la comuna vuelva a tener buenos servicios de salud, de educación, de seguridad, desarrollo social, desarrollo económico local. Y pueda con esto aplicar la justicia de forma transparente. Queremos empoderar a los gobiernos locales. Edwin Escuari Blanca Alfaro, con la construcción de un Estado municipalista centralizado, quiere generar las condiciones para tener inversión a las partes regionales y locales de Guatemala. Con eso generar empleo digno. Mejorar la capacidad de educación productiva del país en el hogar, en la agricultura, en servicios y manufactura liviana. Queremos con eso mejorar el bienestar social, pero de forma municipalista, cerca de la gente, a distancia, a caminar. Y con esto redignificar la función del Estado de Guatemala, que hoy ha incumplido con eso. Generando un éxodo masivo de gente migrando hacia el norte, hacia las áreas periurbanas y generando más pobreza. Y con eso más delincuencia y violencia. Por supuesto lo haremos con más transparencia para seguir luchando contra la corrupción y la impunidad.